Un nuevo programa para contingencias. No hemos podido ni encontrar el origen de este daño, así en plenitud, en cuanto a comprobación, contingencias ambientales, atmosféricas. Pero la autoridad hace lo que está a su alcance. Dice, ¿ahora no circularán autos con holograma cero y doble cero cuando haya una contingencia de esta naturaleza? O sea, nadie. No. Solamente cero y doble cero va a entrar en el día de la contingencia de acuerdo a la terminación de placa. Pero de todas maneras es muchísimo. Desde este jueves, cuando se presente una contingencia, ya solo dejarán de circular los automóviles con hologramas uno y dos. También pararán los vehículos con holograma cero y doble cero. O sea, todos. Pues casi. Pues sí, ya todos. Ya enumeraste a todos. No, pero de acuerdo al día. Sí, cero, doble cero y uno, el día que corresponde. Y dos, todos. Pues es que estos estaban exentos de las restricciones existentes durante emergencias de muy mala calidad de plano de aire. Así se determinó en el nuevo programa que presentaron ayer en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El gobierno de la capital, el Estado de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis entran en vigor desde hoy. Pues estaban exentos porque supuestamente no contaminan. Son carros que no están afectando el medio ambiente. Entonces, se va a frenar un poco los embotellamientos y esto, pero nada más. No creo que influya mucho realmente en la contaminación. Ahora, una de las razones que dan es, y lo habíamos dicho, porque hay más automóviles. Cada vez hay más. ¿Quiénes tienen cero y doble cero? Son, por supuesto, autos mucho más recientes o nuevos. Y es gente que sí, efectivamente, empezó por comprar un segundo auto para este tipo de situaciones. Bueno, pues ya ni así. Pero si eso lo hubieran hecho desde un principio, si hubiera evitado que tanta gente dijera, vendo este coche y me compro otro y así, han ido comprando muchos coches para evitar eso, que los dejaran sin circular. Ese es un mito. Yo he siempre sostenido que tener un coche, lavarlo, tenerlo en condiciones, encontrar un lugar, aparte de todo lo que te causa de impuestos y gastos de por sí, no te conviene comprar otro coche. Prefieres pagar, sobre todo con el servicio que ahora existe de transporte de lujo, porque el costo al Uber y al otro, el chino y el Cabify. Pero yo creo que el problema está en que, por ejemplo, los que son tianguistas, que llegan en su coche y traían una carcacha y les toca el dos de circulación, entonces se compran otra carcacha para ir alternando las carcachas. Porque no pueden dejar, no pueden ir a trabajar si no tienen su cochecito para mover su mercancía. Dependen de... Hay mucha gente que tiene problemas, pero echarte un vehículo extra te causa más problemas. Yo primero les recomendaría a la misma Claudia que leyera a Bárbara Anderson, que ayer hace un recuento como, en algún momento hasta nos ganamos un premio por el aire más limpio. La ciudad con el aire más limpio. Es que pasamos de tener 200 días sucios a 40. Logramos cosas muy interesantes, pero un día destruimos la CAME, otro día cambiamos la verificación vehicular, otro día permitimos que las empresas trabajaran, seguimos permitiendo las marchas, porque no dice nada de las marchas. Me llama mucho la atención que no diga, bueno, cuando haya este problema, vamos a prohibir todas las marchas. Eso no lo dice. Pero si lo acabamos de ver, fue insultante que los maestros disidentes no entendieran esa situación. Y que todavía nos dijeran que usáramos la bicicleta, como si nosotros fuéramos culpables de su situación. Y entonces le cargan las pulgas a quién? Al elemento más débil de la cadena, que es el automovilista. Y ese es el que va a dejar de circular. Por otro lado, está bien, nos encanta compararnos con otros países, Francia, Inglaterra, lo que hizo en momentos desesperados, es detener a la mitad de los automóviles. No le importó el año que fuera. Dijo, pare, si no, ¿les a qué jugaremos? Órale. Así fue en Francia. Arrancar bellos. Y solo así pudieron limpiar a la ciudad. Que incluso la marcha que sí propusieron que saliéramos a andar en bicicleta en esos bonitos días de contaminación, llevaban ellos en esa marcha una carcacha que no circulaba ese día y menos por la contingencia. Además, en los beneficentos no les importa que tú cuides mucho tu coche, que lo tengas en buen estado, que esté en óptimas condiciones. A ellos no les importa. Por el simple año te dicen, no, circula y punto. O sea, ese no era el problema. O sea, te estaban obligando a que, en verdad, invirtieras en otro coche. Esa impresión de corrupción se hizo presente palmariamente en los beneficentos. Yo no he conocido otro lugar donde llueva la oferta sin que la pidas. Así es. Los beneficentos están muy entredicho. Ya han venido administraciones y administraciones. Y siguen en entredicho. Pero es que cuando bajaron el año, hace dos años, que cambiaron la legislación para la verificación, resulta que un millón más de coches obtuvieron la cero. Se los permitieron, les extendieron la vida. Y ya no la merecían. Cuando tenían uno y los pasaron a cero, todos los unos pasaron a cero. Y luego ves al coche del año cuadrado con su calcomanía cero. Bueno, entonces, ¿a qué invertí yo en un coche más reciente si este se lleva la misma verificación que yo? Y ya no la merecí yo.